Es que en qué estabas pensando, Noruego Perdón, Johnny, yo ¿De dónde sacaste que Porfirio Díaz se la chupó al General Zapata? Pues también tú, ¿para qué me pides el favor, güey? ¿Ahora qué hago? ¿Mañana quién llevo? ¡Ya sé! Sí, claro que sí, Johnny ¿A qué horas quieres que llegue? ¿Y tú crees que hay algún problema si llevo mi pistola para sacarle una lana a tus compañeros? Qué mala idea, Noruego ¿Cómo fui con Pelusín? Sí, me la mamé, perdón Abuelo, yo creo que ya es hora que le digamos lo que pasó al Noruego y a Jonathan, ¿no? Yo creo que me voy a coger un trasvesti, Gasparcito No mames, abuelo, pon atención Y aparte para nada, cabrón, es mi cuerpo Mi pedo, güey, siempre lo he querido hacer Bueno, cabrón, pon atención y hay que decirle la verdad a Jonathan y al Noruego Aunque no se la voy a chupar, yo creo Abuelo, por favor Está bien, está bien, ya mañana les decimos Y por favor, piénsalo, le trasvesti, güey ¡Ellate, pendeja! ¡Ta madre! Eh, Noruego, Johnny, tenemos que hablar con ustedes ¿Qué pasó, abuelo? ¿Qué pasó? ¿Qué pendeja? Yo no estoy hablando contigo ¿Qué, qué? A ver, abuelo, tranquilo, güey, por favor ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué le estás diciendo abuelo a mi papá, abuelo? No le está diciendo abuelo a tu papá, Jonathan, le está diciendo abuelo al abuelo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Pero explícale, Gasparcito ¿Y por qué le estás diciendo Gasparcito al abuelo, Gaspar? Espérame, abuelo, lo que pasa es que... ¿Qué le estás diciendo abuelo a Gaspar? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, pa? Tranquilo, Johnny, lo que pasa... No te estoy hablando a ti ¿Qué pasa, pa? Lo que está pasando... Que no te estoy hablando a ti Abuelo, no te está hablando a ti, cabrón Vele a decir cabrón a tu puta madre No mames, no te estoy diciendo cabrón a ti ¿Qué está pasando, abuelo? No está pasando nada, pendeja Que no te estoy hablando a ti ¿Qué pasa, abuelo? Que no está pasando nada Que no te estoy hablando a ti Abuelo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo qué, pendeja? Abuelo, di algo, cabrón ¿Qué quieres que te diga, pendeja? Abuelo, no mames No mames, ¿qué pendeja? ¿Qué pedo? A ver, a ver, a ver, tranquilos, tranquilos Les voy a explicar lo que pasó Acérquense Entonces tú eras el abuelo en la escuela Sí, ese era yo ¿Y tú eras Gaspar en el tentaculo? Sí Puta, con razón, estabas tan teto, güey No mames, de nuevo Perdón, abuelo, digo Gaspar ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y si nos vamos de putas, abuelo? Qué buena idea Seguro con ese cuerpo duras más, güey Ándale, pendeja, y te apuesto ¿Quién coge más? No, 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 mames ¿Por qué van a hacer? Adiós, Gaspar Adiós, Gasparcito No mames ¿Y ahora qué hacemos, pa? No sé, mijo, yo creo que Entonces tú me puedes acompañar mañana al colegio Pues claro que sí, Johnny A huevo, cabrón, qué chingonería Jonathan Perdón, ya me había mal acostumbrado Sí, 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 sí Mazur, Mazur, Mazur Tócame, tócame ahí No, 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 sí, sí, sí Uy, ay, ay, ay Uy, ay, ay, ay Adiós, adiós Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Más querido, más querido Sí, 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 sí Yo creo que empatamos, ¿no, abuelo? ¿A dónde vas, abuelo? Yo no empato con nadie, pendeja ¿Qué? ¿Cómo? Voy a pagarle un mes más de renta a la señora La Meñongas Eres mi héroe, cabrón Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, señor Adelarero Qué bueno Esta clase va a estar maravillosa Gracias, yo cito Les voy a hablar un poco de mi pasado De las cosas que he hecho mal Y de las cosas que pueden hacer mejor ustedes, muchachos Vamos a empezar Ay, ay, ay Así, así más Así, señor Adelarero Así, ¿no? Estos van a ser dos meses de renta Estos van a ser dos meses de renta Pero dos meses de renta Irónicamente yo era muy joven en ese momento de la vida Pero aprendí unas cosas muy importantes Ahí te va, ahí te va, ahí te va Ahí te va, ahí te va Pero no fue hasta el año de mil novecin... ¿Qué pasó? ¿Estás bien, abuelo? Sí, estoy bien, Johnny No fue hasta el año de mil novecin... ¿Qué te pasa, abuelo? Ahí te va la locomotora ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué te pasa? ¡Ay, cabrón! No sé ¿Qué pedo? ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? No mames, ya soy yo ¡Ya soy yo! ¡Ya soy yo! ¡Síguele, mijito! ¿Cómo que qué? ¿Cómo que sigle? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¡Me estabas endulzando la concha! ¡No mames! ¡Sí! ¡No mames! ¡Sí! ¡No mames, abuelo! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¿Ya soy yo? ¡Ya soy yo! ¡Gracias, Diosito! ¡Gracias, Diosito! ¡Tranquilo, abuelo! ¡Tranquilo, abuelo! ¡Tú estás bien! ¡Cállate, pendeja! ¡Se encuentra bien, señor del barrio! ¡Tú también! ¡Cállate, pendeja! ¡Buta, qué delicia! ¡No mames! ¡Cállate, pendeja! ¡Cállate, pendeja! ¡Cállate, pendeja! ¡Cállense, pendeja! ¡No mames! ¡Y señor del barrio, usted tranquilícese, por favor! ¡Estamos en mi clase y la hora que... ¡Tú cállate, pinche Luis de Alba! ¡Y vete a comer un bocho, pendeja! ¡No mames, abuelo! ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delicia! ¡No mames, abuelo! ¡No le pegues, güey! ¡Cállate, Jonathan, con esa panza ni lo siente! Sí fue una experiencia muy cagada, la verdad. ¿Y tú, Johnny? ¿Qué pasó en tu escuela, güey? Nada, Noruego. Me corrieron tres días. Bueno, pues así mínimo puedes echar la... ¿La hueva? Sí, sí. ¡Qué rico! ¡Ay, qué bien se siente tener el pito grande otra vez! ¡Abuelo! ¿Qué pasó, Gasparcito? ¡No mames, güey! ¡Estoy meando sangre, cabrón! Es que esa gonorrea es una hija de puta, Gasparcito. ¡Ay, abuelo! ¡Puta madre! Suscríbete, 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 suscríbete al canal de Comedy Central. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.